Arde el cielo en tus manos Quemas tan despacio mis sentimientos Que no distingo si estoy muriendo O estoy volviendo a nacer en esta mezcla De placer y de dolor si se que no te tengo Me das tu cuerpo y tu pasión Pero jamás tendré tu corazón Porque tu vida ya tiene dueño Aunque seas tan lejana No puedo dejarte si yo te amo Prefiero esto a no tener nada Debo dejar de preguntar ¿Qué voy a hacer cuando me estás? Y disfrutar esto que siento ahora Emborracharme de tu piel En este frío cuarto de un hotel Donde eres mía por una hora Pero te vas de aquí Y yo me quedo así Sangrando mi espíritu en un papel Bebiendo el vino de la soledad Sabrá mi tiempo de transcurrir Pero de olvidarte jamás habrá Calla el beso sin tus labios En cada regreso que trae el viento De soja olvido es mi pensamiento Tu sombra busco en la pared Y no descubro el amanecer Cuando tu ausencia vive en mi silencio Me ahoga el frío el ardor Y este rocío en mi habitación Donde agoniza mi desconsuelo Vuela libre lo pasado O cada una escribe lo que soñamos Entre lo absurdo y lo imaginario En un instante de pasión Nos despojamos del dolor En el secreto donde nos amamos El mundo es solo una ilusión Como un milagro sin explicación Entristecidos y nos dejamos Pero te vas de aquí Y yo me quedo así Sangrando mi espíritu en un papel Bebiendo el vino de la soledad Sabrá mi tiempo de transcurrir Pero de olvidarte jamás habrá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!